Como vimos, la salina de Lina dejó un hueco al parecer muy grande en alfa, tanto así que la llegada de Carla no fue la más esperada por todos, pues Carla no ha tenido un buen desempeño en el desafío. Así que vimos como Tarzán y Oquendo la traicionaron prácticamente vendiéndose de la Beta. Pues vimos que Oquendo se acercó a Tarzán y le dijo que le ayudaran a Beta para que ellos sentenciaran a Carla, ya que obviamente ellos sabían que iban a perder. Entonces, ahora veremos que se filtró supuestamente que Carla se daba cuenta de este gran engaño, porque la que saldría de competencia sería Grecia y la que seguiría en pie sería Carla. Y Carla se daría cuenta de la traición de Tarzán, su capitán, tanto así que iría a enfrentarlo y le reclamaría a Tarzán por haberla vendido de esta manera, diciéndole que es un doble cara. Obviamente Tarzán va a negar todo. ¿Ustedes cómo creen que será esta discusión? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!